Un joven de 21 años fue encontrado muerto en la piscina de la casa de la actriz de Mimur. De acuerdo con la página TMZ, el cuerpo fue hallado el domingo por la mañana en el fondo de la piscina. La actriz no se encontraba en su casa y según fuentes oficiales, nadie de su familia estaba ahí. Sin embargo se dice que hubo una fiesta en la casa y un vecino aseguró a TMZ que las hijas de Demi han estado por semanas en su casa y han tenido fiestas todos los días, día y noche, por lo que también son constantes las celebraciones en la alberca. Hasta ahora no se han ofrecido más detalles del incidente.